En mañana de noticias de Radio El Conquistador presentamos Más Cultura, entrevistas, comentarios y una completa revisión de eventos, muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país. Una presentación de librería que leo, más que una librería, un lugar de encuentro. Buda Express, la mejor comida asiática de Valdivia. Visita nuestro fanpage Buda Express Valdivia. Vikram Yoga, www.vikramyogachile.cl Ambanter 870 a pasos del terminal de buses, joyería Pablo Baeza, elegancia y sofisticación, 632-2435-60 Codebus, www.transportescodebus.cl 632-21-5007 Pueblos de Campo y Mar del Valle de Colchagua, www.pueblosdecampoymar.cl Telefónica del Sur, 600-804-1000 Telefónica del Sur punto CL Doctor Jorge Moya, Maipú 125, tercer piso Fono 632-2998-40 Y Laboratorio Clínico y Centro Médico Valdivia 40 años a su servicio Comenzamos nuevo capítulo de Más Cultura acá en CQ Valdivia Siempre día viernes, nos desplazamos un poco de horario Pero siempre en viernes tenemos Más Cultura en El Conquistador Hoy, bueno, Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le ha ido? Estoy todavía pensando Usted partió hoy día, esta jornada de viernes, acá en El Conquistador Con el programa Tú Eres Valdivia, ¿no? Claro, estaba en modo turismo, ahora estoy en modo cultura Estoy pensando Lo único bueno del día viernes es que yo entro tarde, llego a las 10 ¿En serio? Sí Por eso es que nos prepara café, nos prepara chocolate No, nos prepara de todo Trae unos sándwiches, ¿no es cierto, Jimena? Las puras sobas y pillas Por eso es que hicimos un picoteo previo No, no Sabes tú que todavía estaba pensando en la actividad que desarrolló librería Que Leo ayer Con Carlos Pinto Bueno, felicidades a librería Que Leo por traer a este tremendo escritor, periodista Estuvo ayer en la tarde, Carla Claro, en Avenida Conquistador Sabes que se nos hizo corto el programa Dejó pasado humo No, no, sino que de experiencias Y te dan ganas de hacerle millones de preguntas La gente en redes sociales preguntaba muchas cosas Y siempre te dan ganas de que el programa no termine Cuando se va a lanzar un libro, por ejemplo Y sobre todo un libro basado en los hechos de la vida real Así que yo les sugiero a todos los auditores que lo compren El silencio de los malditos De Carlos Pinto Bueno, se nos viene el Festival de Danza Contemporánea Junto al Río Y ya tú habías adelantado ahí la invitada, Jimena Chaf ¿Cómo que invitada? ¿No es invitada? ¿No es invitada? ¿Dueña de la casa? Ella es parte de Más Cultura ¿No es cierto? Siempre nos está acompañando, trayéndonos panoramas Comentando sobre actividades increíbles Que hace este departamento de danza De la Municipalidad de Valdivia ¿No es cierto? Hola Jimenita, ¿cómo estás tú? Hola Bien, pues, contenta Sí Oye, tenemos una actividad increíble que va a comenzar ya la próxima semana ¿Qué días comienza? Y cuéntanos cómo se llama esta actividad Mira, la verdad que nos enfrentamos al noveno Festival de Danza Contemporánea Junto al Río Valdivia Que va a convocar una gran cantidad de compañías a nivel nacional Compañías de danza contemporánea Porque hay que pensar que la danza Dentro de la danza tenemos muchas líneas La línea clásica, la moderna La danza espectáculo, etc. Y dentro de esto está la línea de danza contemporánea Y es así como llegamos a este 2018 Con... La verdad que nuestro proyecto Voy a contar un poquito para que quede como claro ante el público que nos escucha Contemplaba Contemplaba Pasado Pasado Seis funciones Y de las cuales Una en pequeño formato Clases abiertas e intervenciones urbanas Pero como se... Aquí en Valdivia tú sabes que la danza cada vez crece más Tiene fuerza Va tomando cada vez mayor fuerza Va fluyendo más Cruzamos el festival con otro proyecto que se llama Corredor Sur Danza Que está a cargo del Centro de Experimentación Escénica de Valdivia Ya Y al cruzar esos proyectos Nuestro festival Se expande Y en vez de comenzar Del 20 al 26 como estaba programado Comienza el 17 de agosto El viernes 17 de agosto O sea, la próxima semana O sea, ya nos tenemos que ir agendando pues Sí, así es Así es Tienen una cantidad de actividades increíbles Bueno, nosotros estuvimos trabajando Desde que supimos que ustedes estaban ya Con la convocatoria abierta Haciendo toda la difusión Como Radio El Conquistador Como Más Cultura Para atraer compañías que, bueno, postularon Porque esto es un proceso de postulación Y bueno, que querían participar Y que trae a muchas compañías Cuéntanos un poquitito sobre cuántas personas se van a presentar Y sobre las actividades que se van a ir desarrollando Pero antes sería importante ver cómo estuvo la convocatoria Mira, la convocatoria este año estuvo excelente Y fue algo que nos llamó la atención Que hubo mayor cantidad de postulaciones En relación a años anteriores En obras en gran formato Más que en obras en relación, ¿no? Sí, sí Que en pequeño formato Eso nos da el pie de pensar De que en nuestro país Se está trabajando con esa mirada, ¿no? De mirada, de hacer una obra Pensando en una función Y no pequeñas coreografías de 10 minutos, 12 minutos Sería importante eso Aclarar a la gente que nos escucha Y que muchas veces no entiende Esto de pequeño y gran formato Mira, el gran formato Es la obra grande Que cuando realizan una obra Que dura entre los 35 O puede ser a 60, 70 minutos O sea, es la obra que uno va a ver en danza Correcto Luego hay obras en mediano formato Que son obras que duran 20 minutos Ya Entonces, ¿qué es lo que hace ahí uno? En la producción Junta, hace la primera parte Una obra Y en segunda parte, un intermedio Viene la otra obra en mediano formato Bueno, yo los quiero invitar a todos ustedes Para que se programe Ah, por supuesto Claro Porque estamos a día viernes Y yo les quiero sugerir que vaya a Buda Express ¿Es cierto? Para comer comida china Cantonesa Comida tailandesa Exquisita Ubicada en los helechos 775 Recuerde Buda Express Ya, oye Retomemos entonces Sería importante ver ¿Cuáles son las compañías que vienen entonces a esta? Bueno, perdón Lo último Las obras en pequeño formato Ya, en pequeño formato Son coreografías que duran en 10 minutos, 12 minutos máximo Ok Entonces, hay una función de pequeño formato En que uno junta varias compañías Y esas se presentan en una sola función El día 25 de agosto Agosto El día sábado Sábado, 25 de agosto 25 de agosto Sí Y bueno Como les comentaba Con este cruce proyecto Que se comienza el festival El día 17 El día viernes El día viernes Viernes Con una compañía proveniente de Portomol Que es Tierra Húmeda Que es Tierra Húmeda Hace muy poco fue estrenada Y que vamos a tener el placer De tenerlo aquí en Valdivia Sí Y así como viene Joel Insunza Viene también Con otra obra Joel Que acaba de estrenar En Santiago En el Matucana 100 Es una coproducción de Matucana 100 Que es Perro Huacho Ya Eso recién fue estrenado Ahora En julio Entonces es una obra Que los valdivianos A lo mejor van a tener el privilegio De ver primero En exclusiva De mucha gente Claro Del país Del país Y de Santiago Además que está debutando En regiones Digamos ¿No es cierto? Sí Y también vamos a tener el honor De tener como visita Aquí en Valdivia Que es a Pablo Zamorano Otro coreógrafo De gran embargadura Que tenemos en Valdivia Que ha estado viajando Viene llegando del extranjero Con mucho material Y a su vez Él Tuvo la gentileza De O la iniciativa De lanzar Él escribió un libro Sobre la danza Que va a ser El lanzamiento Ahora en el festival Mira tú Qué bueno Sí Y Con la idea Según lo que me expresó De dar el pie Para formar La primera biblioteca De danza Acá en nuestra escuela O sea acá Se Bueno Va a ser esto inédito Y se va a lanzar Un libro increíble Donde se van a dar Las bases Para poder Hacer otro tipo De interacciones También Y bueno Y otro tipo De reacciones Que estos grandes Coreógrafos traen Y que muchas compañeras También están debutando Acá a través del festival Oye estamos en Más Cultura Somos Radio El Conquistador Acá en la región De los Ríos 95.7 Estamos viendo Detalles De lo que va a ser Este noveno Festival de Danza Contemporánea Junto al Río Valdivia Nos acompaña Jimena Chaf En mañana de noticias De Radio El Conquistador Estamos presentando Más Cultura Poniendo en valor Todo lo relativo A las diversas expresiones Culturales De la región De los Ríos Y de la zona sur Del país Una presentación De librería Que leo Más que una librería Un lugar de encuentro Buda Express La mejor comida asiática De Valdivia Visita nuestro fanpage Buda Express Valdivia Vicram Yoga www.vicramyogachile.cl Amvanter 870 a pasos del terminal de buses Joyería Pablo Baeza Elegancia y sofisticación 632-2435-60 Codebus www.transportescodebus.cl 632-21-5007 Pueblos de Campo y Mar del Valle de Colchagua www.pueblosdecampoymar.cl Telefónica del Sur 600-804-1000 Telefónica del Sur www.transportescodebus.cl Dr. Jorge Moya Maipú 125 Tercer Piso Fono 632-299840 Y Laboratorio Clínico Y Centro Médico Valdivia 40 años a su servicio Ya estamos de regreso Estamos en Más Cultura Acá en El Conquistador Usted también nos puede seguir A través de nuestra Plataforma Facebook Facebook Live Ahí nos puede ver Y escuchar también Bueno agradecemos A nuestro productor Omar Pinchera Que ha hecho Un trabajo increíble Para que usted Nos pueda ver En imágenes Y bueno También tener Todos los panoramas culturales Sobre todo acá En Más Cultura Yo estaba pensando Este encuentro De danza contemporánea Junto al río Valdivia Que organiza Bueno La escuela de danza Junto con un equipo tremendo Al cual le enviamos Un cariñoso saludo Hay un equipo detrás Claro Cultural municipal Con una disposición increíble Este festival Se está organizando Del año pasado Porque recuerden Que ustedes Tienen un periodo ¿Dónde obtienen Los recursos? Bueno Sí La verdad que Esto es un trabajo Que va de un año Para otro O sea Si tú me preguntas Oye ¿Cómo va a estar El festival 2019? Yo sé perfectamente Lo que Tenemos programado Pero Como bien dices tú Depende de los recursos Porque si no tenemos recursos O no el festival 2019 Recursos y alianzas Recursos y alianzas también Recursos y alianzas La verdad que este Proyecto Es un proyecto Que se comienza a gestar El año anterior Y se postula Al fondo Al fondar Al fondo nacional De Desarrollo No Al fondar Sí Al fondar Y También se ha postulado En otras ocasiones Al gobierno regional Al gole ¿De acuerdo? Sí, sí De acuerdo ¿De acuerdo? Diez años Una velita grande Con un tremendo grupo ¿Por qué comencé A preguntar? Fíjate Si tú Retrocedes la entrevista O si ustedes la escuchan Porque queda nuestra plataforma ¿Cuántas compañías vienen? Es porque yo quiero que Todos los auditores entiendan Que acá No solamente hay un trabajo Y este trabajo Está orientado Para toda la gente Amante de la música Que vive en Valdivia Sino que también Está orientado Para atraer compañías Para que vengan A nivel profesional Claro, a nivel profesional Porque hay un crecimiento Pero también en el plano turístico Porque trae mucha gente O sea, es un tremendo aporte Esto es incuantificable Porque la parte base es Hay un festival Pero en este festival Hay un trasfondo Que es muy increíble Muy impactante Entonces Cuando yo te pregunto Por los recursos Me quedo pensando Y me quedo con ese desazón De que ¿Por qué este concurso Hay que postularlo? Siendo que es un concurso Que ya Este festival Siendo que Aporta tanto a la comunidad Bueno Eso es un tema Realmente Que se ha hablado En muchas ocasiones Que Cuando son Eventos Que ya tienen Una trayectoria Que están bajo Un paraguas jurídico Porque el festival ¿No es cierto? Tenemos el paraguas jurídico De la Corporación Cultural Municipal Con el apoyo Incondicional De la Municipalidad De Valdivia Debería tener Recursos asignados Así como el festival No sé Hay otras Eventos Que se hacen En Valdivia Que tienen Que relación A veces con la música Tienen relación Con el teatro Y hay que estar haciendo Es un desgaste enorme Porque hacer un proyecto Tú no lo haces En una semana Primero que nada Por lo menos Proyectos de esta envergadura Entonces Te requiere Mucho tiempo Mucha energía Claro Y con la incertidumbre Con la angustia De que Si el proyecto Va a salir Aprobado o no Bueno Yo lo dejo planteado Lo dejo tirado En la mesa Porque encuentro Que es bueno Que también hagamos reflexivo Sobre instancias Que golpean Tanto las mesas Como el movimiento De la ciudad Sobre todo En agosto Que es bastante estacional Por otro lado Y nos vamos un poquitito Ya a las actividades ¿No es cierto? Que comienzan el día 17 Y se van a atender Hasta el día 25 Cuéntanos un poquitito Van a haber intervenciones Hasta el día 26 Hasta el día 26 Ya Más de una semana hoy Sí Sí Mucho más ¿Y con qué actividades Nos vamos a encontrar? A ver Mira Están programadas 6 Más el cruce Con el corredor Son 8 funciones Que se van a tener Desde el 17 Al 25 Cada día habrá Un encuentro de danza A las 20 horas En el Teatro Municipal De Valdivia Y todas las actividades Son gratuitas Y abiertas A público Ya Paralelo a eso Van a haber clases abiertas Dictadas por los diferentes Directores Y o coreógrafos Que vienen de las compañías Visitantes Esas clases abiertas Van a ser Realizadas En el tercer En la sala de convenciones Tercer piso De la Municipalidad De Valdivia Y También Vamos a llegar A sectores De Valdivia Con intervenciones urbanas Vamos a hacer Algunas en la plaza Otras en el mall Plaza de los ríos Y en la costanera Así que esa es la gama Más El lanzamiento Del libro De Pablo Zamorano Que va a ser En la sala Provincia de Valdivia Región de los ríos Oye ¿Y las obras Todas en el Teatro Municipal? Todas las obras Son en el Teatro Municipal Ahora El público Que quiera asistir Al teatro Se van a entregar Invitaciones En la boletería Horas antes Horas antes Ya Y También con Ticket de ubicación Ah correcto Ese es un Un tema Es como Para dar un orden Sí Y una tranquilidad Al público Que vaya a asistir Y el respeto también De llegar a la hora Sí Es súper importante Sí Porque Hay que pensar Y eso Quiero darlo A conocer Al público Que Que nos está Que nos escucha Que nos escucha Cada obra Tiene una iluminación Específica Claro Cada obra Tiene un montaje Cada obra Tiene una puesta En escena Y eso Es Muy Muy Respetable Claro Es como Si no sé Si se entrara Intespectivamente A A una sala De operaciones Claro Uno no puede llegar Y entrar Sí No puede Por respeto A la obra Claro Y a todos Los que están Lo que significa O sea Si yo llego tarde Al teatro Tienen que Alumbrarme Con una linterna Claro Para ubicar Mi asiento Sí Al ubicar Mi asiento Tengo que pedir Pasar A llevar A todas las personas A todos los de la fila Pongámoslo que mi asiento Justo en la mitad O en el otro extremo Hacer levantarse A todas las personas Que están en esa fila Y al levantarse A esas personas Que están en esa fila Molestan A las personas Que están atrás Sí Sí Y eso Todo ese Movimiento Uno Que Lo percibe Desde el escenario Sí Y eso Distrae A los Bailarines Sí Oye Jimena Siempre Todas estas actividades Abiertas al público Que se hacen En diferentes puntos De la ciudad Llaman tanto la atención Por ejemplo ¿Con qué clases abiertas Nos vamos a encontrar Como para que ustedes Ya se vayan agendando? Bueno Los que van a dictar Clases abiertas Son O sea Hay que pensar Que el festival Es danza contemporánea Y las clases abiertas Son De danza contemporánea Abiertas a público O sea No piense Que tengo que ser bailarín Para ir a una clase de danza ¿No? Hay que pensar Que Nosotros Desde La gestación Estamos moviéndonos En el vientre Materno Materno Sí Lo vimos en sinapsis ¿Te acuerdas? Sí Claro Ahí lo vimos Sí Entonces Estas clases Están abiertas a público Es cosa de acercarse Los invito A que se Ingresen a la página web Del festival ¿Cuál es? www.festivaldanzacontemporánea Sí Oye Hay otro también Que es Danza Junto Alriobaldivia Alriobaldivia.cl Exacto Ahí está todo Mira ahí está la convocatoria Ahí la tienes El programa Participantes Todo lo que tienen que saber O sea Ahí están los horarios Sí De los talleres De los talleres De las clases De las intervenciones También Los lugares en que va a ser Sí Sería bueno que lo repitieran Sí Mira Danza Junto Alriobaldivia.cl Todos juntos Danza Junto Alriobaldivia.cl Ahí está el programa Completo Agradecemos también Que nos pusieron ahí En un banner A Radio El Conquistado Oye Bueno Sin embargo Raya para la suma Entonces Disposición Puntualidad Y para participar En las clases Abiertas ¿Se tienen que inscribir? No Llevar una ropa ¿A ver cuál? Una calza Una calza Un pantalón de bús Una polera El pelo tomado Porque uno molesta Un poco Las mujeres ¿No es cierto? El pelo tomado Y los chiquillos Que tienen el pelo largo Igual Hacerse un moñito Calcetines Y sería Y las clases Van a estar dictadas Como le digo Joder Pablo Sumarona No se las pueden perder No Son ellos Como para que los amigos Que nos están escuchando En estos momentos Digan Pucha Este sí que es un imperdible Es un imperdible Realmente Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Estos son coreógrafos Pero ¿Cuál es su trayectoria? Como para que la gente Se incentive y diga Sí o sí tengo que ir Yo los invito Mira Si quieren saber más De estos coreógrafos Pongan en la web En YouTube En Google Joel Insunza Leal Y va a aparecer Toda su biografía Toda su trayectoria Pongan en la web Pablo Zamorano Por ejemplo Sí Ok Sí Bueno A Joel Insunza Lo hemos tenido Acá en la cultura Por lo más entrevistado Un tremendo coreógrafo Y recuerden Todo esto lo organiza Por ejemplo La Escuela de Danza Valdivia Ok Oye Queremos agradecer La visita de Jimena Chaf Ya lo sabe Entonces Se nos viene Este Festival de Danza Contemporánea Junto al Río Que ahora Un poco más extenso Se inaugura El próximo viernes 17 Con la primera obra Que usted puede revisar Ahí a través de Danza Junto al Río Valdivia.cl Entradas que son liberadas Se van a entregar Horas antes A las 18 Porque todas las obras Parten a las 20 Sí A las 18 horas Ya ustedes van a poder Adquirir el TIC Para ingresar Hay que llegar a la hora Por un respeto a la obra Y también al público Llega a la hora Y si no llega a la hora Quédese afuera mejor Porque no vale la pena Por la molestia Y yo tengo que extender Perdón Antes que ustedes vayan También una experiencia Única aquí en Valdivia Que es De un trabajo Realizado Por el Valé Municipal de Cámara De Valdivia Que se llama Con un valdiviano Que Es un trabajo Virtual En danza Se llama Peuma Virtual ¿Ya? Danza 360 Y eso También es gratuito Se va a realizar En el Museo De Arte Contemporáneo Que también agradezco Que nos haya abierto Las puertas ¿No es cierto? A través de la universidad Y este Este Peuma Virtual También es una experiencia Única Ya que estamos En todo este tema Virtual De las comunicaciones Y dura La experiencia Es muy cortita Dura 20 minutos Perfecto Y va a partir eso Todos los fines de semana A partir del viernes 17 Sábado 18 Domingo 19 Luego el 24 25 26 De 11 A 12 30 Y de 15 A 17 30 En el Museo Arte Contemporáneo En el MAC Eso también está dentro del programa Y en la página web También está dentro del programa En la página web Ok Bueno ahí está la invitación Jimena Muchas gracias por venir Mucho éxito también En este nuevo festival Bueno gracias a la radio El Conquistador Por su apoyo Porque El apoyo que ustedes En la radio Nos brinda El programa Es Espectacular Para nuestro festival Porque es una emisora Que llega No solo a Valdivia No A todo Chile y el mundo A todo Chile y el mundo Ese es nuestro hashtag El Conquistador A todo Chile ¿No es cierto? Oye Jimena Entonces Una imperdible Que vayamos todos Con todas las pilas Las mejores inercias A este festival En un evento gratuito Imagínate Y las personas de las comunas Que también vengan Están todos súper invitados Porque Valdivia Se viste de danza Y Valdivia Lo espera con los brazos abiertos Así es Muchas gracias Jimena Y muchas gracias a ustedes Por la invitación Oye ahí está más cultura entonces Vamos Gracias Isabel también Por acompañarnos Hacemos la pausa Y regresamos con más mañana De noticias acá en El Conquistador Jornada de día Viernes 10 de agosto En mañana de noticias de Radio El Conquistador Hemos presentado Más cultura Entrevistas Comentarios Y una completa revisión de eventos Muestras y actividades De las diversas expresiones culturales En la región de Los Ríos Y en la zona sur del país Una presentación de Librería que leo Más que una librería Un lugar de encuentro Buda Express La mejor comida asiática de Valdivia Visita nuestro fanpage Buda Express Valdivia Vikram Yoga www.vikramyogachile.cl Ambanter 870 Pasos del terminal de buses Joyería Pablo Baeza Elegancia y sofisticación 632-2435-60 Codebus www.transportescodebus.cl 632-21-5007 Pueblos de Campo y Mar del Valle de Colchagua www.pueblosdecampoymar.cl Telefónica del Sur 600-804-1000 Telefónica del Sur.cl Doctor Jorge Moya Maipú 125 Tercer Piso Fono 632-299840 Y Laboratorio Clínico y Centro Médico Valdivia 40 años a su servicio Buda Express Teis